Se sienten bien, contigo hoy que yo me siento bien Si tu te sientes bien, olvídate en el mundo muy bien No te vayas al sentimiento, no me vayas al sentimiento No te vayas al sentimiento, no te vayas al sentimiento No te vayas al sentimiento, no te vayas al sentimiento No te vayas al sentimiento, no te vayas al sentimiento No te vayas al sentimiento, no te vayas al sentimiento No te vayas al sentimiento, no te vayas al sentimiento No te vayas al sentimiento, no te vayas al sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!